Las fortalezas que tenemos fundamentalmente son nuestros clientes. Trabajamos para los principales clientes en la región donde estamos presentes más fuertemente, que es Latinoamérica. La segunda fortaleza yo creo que es la diversificación del porfolio de nuestros servicios y la diversificación geográfica. Esas tres son las tres grandes fortalezas que yo veo. Y la cuarta, que yo creo que no es despreciable, el talento que hemos podido atraer en la empresa, es decir, el equipo humano que compone Ecentes. El reto fundamental es consolidar nuestro crecimiento, que ha sido muy fuerte estos últimos años, y crecer de forma también progresiva y cubrir todo el continente, fundamentalmente México, que sería el país que nos falta para completar lo que llamamos nosotros los grandes cuatro. Al estar muy diversificado en muchos distintos países, pues la crisis nos ha afectado de manera parcial. En España, que quizá ha sido un país muy castigado por la crisis, hemos conseguido remontar, hemos comprado alguna compañía y hemos conseguido remontar teniendo en cuenta que veníamos de un momento bien difícil y hemos conseguido resultados positivos en España también, con lo cual yo hago una valoración de que estamos saliendo de la crisis y por tanto soy optimista del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!